Música Ricardo Perdomo, Ministro de Justicia, ve con agrado el nombramiento de Benito Lara como nueva cabeza del área de justicia. Perdomo afirma que se trata de un ministerio difícil y que el camino a la pacificación ya inició, aunque el número de muertos se ha elevado a 10 diarios durante mayo. Y lógicamente nosotros estamos dándole todo el apoyo al futuro ministro y especialmente al gobierno del presidente Sánchez Serén para que puedan realizar de la manera más expedita la atención de los problemas y el desarrollo del ministerio. Con relación a las evaluaciones, pues lógicamente yo respeto todo eso. Esto indiscutiblemente no es un ministerio fácil, es un ministerio bastante complejo, donde uno pues no pretende venir a sacar buenas calificaciones, sino que a dar los mejores esfuerzos para darle respuesta al país. Sobre el alza de los homicidios, el titular de seguridad indicó que muchos de estos hechos tiene a la base el intento por presionar al nuevo gobierno. Advertió que se podría tratar de estructuras más fuertes de crimen organizado. Es el temor de los grupos que de alguna manera tienen los hilos conductores de la violencia, porque la mayoría de la violencia de ahí viene. Aspectos de delincuencia común o de violencia social realmente es un porcentaje mínimo. Y lo que se ha disparado es esa provocación de matar gente por gusto. Perdomo destacó que en su gestión se desarticuló estructuras de narcopandillas. Con reportes e imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Ángela Medina.